Entidades de La Punta y de la Laguna del Cura, dos de las playas más conocidas de la ciudad de Cienfuegos, brindan opciones gastronómicas a sus visitantes, pese a la falta de insumos y de la crisis económica que atraviesa el país. El verano ha sido un verano atómico, cargado, es una oferta muy buena porque era una playa dentro de la ciudad, la otra playa queda un poco lenta de Rancho Lujo, y casi todo el mundo, toda la opción está de La Punta. Viene mucha gente de Villagrara, de los municipios, y hemos tratado de darle el mejor servicio posible dentro de las limitaciones que tenemos. Se ha afectado la piñacolana, ha afectado, motitos, roncoli, dalquiri frappé, dalquiri natural, limonada natural, limonada frappé. Se ha afectado cerveza, jugos recortados, ponches, como por la medida, posiciones, bastante ron en bodellas y en pepino. Los particulares han tenido cerveza, fresco helada, aquí se ha afectado martas también, algunas veces en oferta. No han afectado nunca las cosas de picotear, el restaurante tiene buenas ofertas. Más o menos, ¿cuáles son las ofertas del restaurante? Bueno, aquí en el barbecue, siempre ha habido pescado frito, croquetas, hamburguesas. En el restaurante, son seis y siete tipos completos. Hay cerdos, ha habido pescado, ha habido pollo a casi a gusto completo. Hemos tenido ensaladas de varios tipos de aguacate, pepino, col. ¿Cuáles son las principales ofertas? ¿Qué es lo que más se vende? Confitura, bebida alcohólica, agua, cigarros, así es lo que normalmente vendemos allá. ¿Y los días de más venta? Siempre son los fines de semana. Todo en el verano ha estado totalmente con buenas ofertas, de todas las variedades de cerdos, variedades de pollo, camarón, carne de rey. Tenemos también todo lo de pescado, lo de la caza, que es el mar y tierra, el arroz mar y tierra y el imperial. Aún cuando los precios de los productos sobrepasan las buenas intenciones, cienfuegueros y visitantes de otras provincias tienen varias opciones para disfrutar en familia de las cálidas aguas de la Bahía de Jagua. Liz López García, Notisur.